hola qué tal bienvenidos a bordados hay artes hoy vamos a iniciar con este proyecto de esta niña apache se ve muy bonita esta niña este diseño se los voy a compartir en la página de facebook o en aquí abajo en la cajita de descripción o de información ahí les voy a dejar también un link para una página donde también pueden encontrar el diseño así que vamos a iniciar con esta apache voy a utilizar estos colores de amarillos a naranjas recuerden que ustedes pueden poner los colores que gusten yo voy a utilizar 6 en total voy a iniciar con este tono de amarillo amarillo claro vean aquí en esta pluma hice estas líneas aproximadamente están a un centímetro y medio ok para que más o menos tengan idea qué espacio tienen o qué tamaño tienen cada línea bien vamos a iniciar y vamos a hacer esto esta puntada ya se las he enseñado en otra ocasión pero para que vean que también la podemos utilizar en muchas en muchos diseños y en esta ocasión pues le vamos a hacer aquí en la pluma pasamos nuestro hilo por abajo ahí pegadito entramos de esta manera nuestro hilo por abajo de la cuja nuevamente por abajo voy a acercar un poco y entramos y nuestro hilo tiene que estar por abajo y cuando queremos que se nos amarre el hilo no se amarre y ahora ahí se anda haciendo nuevamente ahí pegadito por abajo y aquí nos vamos a pasar aquí 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 al otro lado y nos pasamos entre los hilos y así voy a dar vuelta y hacemos la otra mitad por abajo y 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 de esta forma vamos llenando este esta primera parte vamos a hacer nuestro cambio de hilo y 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 Así, voy a dar vuelta y ahora vamos a rematar para cortar nuestro hilo y poner el otro y nos queda así, yo tengo mi otro color y vean fije, lo estoy haciendo en el centro y salí en medio de los primeros hilos que puse porque vamos a ir intercalando los colores, vamos a hacer esta mitad y vamos a ir metiendo un poquito entre los hilos que ya están para que de esa manera se vaya intercalando los colores. Siempre su hilo tiene que pasar por abajo de nuestra aguja, así. Nuevamente por abajo. Estaba de las capas. Vejo. Eres. Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a poner el siguiente color. Es una puntada muy fácil, pero al final van a ver que se va a ver muy bonito. Aquí tengo el tercer color. Y vamos haciendo lo mismo. ¡Gracias! 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 hacer aquí lo que es el centro voy a hacer punto atrás es este hilo este hilo lo encontré en el parís y no lo compré es un hilo este está bastante grueso ahora si van a poner el otro hilo más delgado yo les sugiero que lo hagan en hebra doble yo lo estoy haciendo en una sola hebra pero como lo vuelvo a repetir es un hilo que está bastante grueso y así voy a hacer haciendo el punto atrás en el centro de la de la pluma y de esta manera voy a hacer todas las plumas con esta punta así y aquí llego al final y es así como me queda y así me queda al final estas plumas aquí le puse otros colores y así nos queda espero que les guste y nos vemos en la próxima bien espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo les llegue una notificación entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye bye